El arte tiene una magia, un no sé qué que aún todavía no les puedo explicar muy bien pero es como una conexión que yo siento con cada uno de mis clientes y mis obras y es que cada uno de ellos me transmite emociones que a veces no me las cuentan pero cuando les muestro la obra final mis clientes me dicen que justo eso era lo que sentían por su mascota que ya había fallecido o por ese familiar que quería que yo les pintara esta conexión es mágica Gracias